Hay algo que tal vez usted no sepa de Costa Rica, y es que en este país tropical llueve ocho meses al año. Y aunque parezca increíble, la categoría de zapatos y botas para lluvia no existía hasta que la marca Burbujas decidió crearla. Ocho meses de lluvia, botas para lluvia, tiene mucho sentido en Costa Rica. Para el lanzamiento de la nueva línea, nos fuimos a investigar y caminamos junto a la gente en la ciudad. ¿Qué pasa en San José cuando llueve? La gente corre y corre mucho, porque en segundos puede caer un diluvio. Las personas se refugian en pequeños techos y esperan, a veces por horas, a que la lluvia pare. Los que se cansan de esperar terminan con los pies mojados. Para el lanzamiento de Burbujas, nuestro objetivo era que el público viera a las botas en acción. En un día real de lluvia, pero sin dejar de ser fashion y divertidas. Entonces creamos algo nuevo. El taxi sombrilla. Un grupo de chicas, vestidas de amarillo y luciendo botas Burbujas, se encargó de llevar de un punto a otro a las personas que se refugiaban de la lluvia. Algunos llegaron al bus, otros pudieron cruzar la calle. En el recorrido se les entregó un volante con los diseños de botas y dónde adquirirlas. Incluso, habilitamos un número de teléfono durante el lanzamiento para que la gente pudiera llamar a su taxi sombrilla. Para su lanzamiento, Burbujas no solo creó un medio de comunicación para promocionar las botas, también creó un medio de transporte nuevo para la ciudad, el taxi sombrilla. La acción se realizó en el centro de San José, lugar que es transitado por cerca de un millón de personas al día y donde se ubica el 80% de los puntos de venta de Burbujas. Los taxis sombrillas fueron vistos y utilizados por cientos de personas. En el periodo de la campaña, la marca Burbujas vendió más de 22 mil pares de botas en todas sus formas, colores y diseños.